La Parroquia María Auxiliadora Son todo para nosotros, muy cariñosas y muy despiertas, a las cuales queremos mucho. Hemos formado un hogar, espero que los sigamos formando sólidos y con la bendición de Dios, seguir adelante hasta el final. Bueno, ahora hemos decidido casarnos por religioso justo ya el 22, este sábado, por fin en unión con Dios, para nosotros es muy importante eso. Y estamos felices por este paso, aunque sabemos que el matrimonio no es fácil, pero estamos contentos. Micaela, Isabela, este video demuestra la unión de tus padres con la bendición de Dios y queremos que tengan un hermoso recuerdo y que puedan llevarlo también ustedes presente y tener siempre presente a Dios en su vida. Bueno, amor, ya se acerca el gran día. Nos dijeron que no es una tarea fácil el matrimonio y venimos a darle batalla para estar ahí con Cristo y hacernos uno solo con Él y nuestra familia. Bueno, Jorge, tú sabes que te amo, en medio de tantas cosas que nos pasan, tenemos tantos años ya juntos y que ya estemos dando este paso tan importante para nosotros que nos ha tomado bastante tiempo poder recibirlo y me emociona. Bueno, te amo mucho, tú sabes que a pesar de todo, siempre vamos a estar juntos. Y ya está.